Hoy estamos acá para reivindicar esa lucha, esa memoria, también pelear esa deuda que tiene el Estado por la impunidad y esa forma de arrancar la vida, arrancar la lucha. Pero aquí estamos tus hermanos que vamos a seguir dignificando, reivindicando y siempre mirando hacia que se haga justicia, a que un Estado vuelva al Estado de paz y a que prontamente encontremos a todas, a todos y también no caigamos en las manos del Estado violento y lleno de impunidad. Vamos a seguir aquí de pie por Esmeralda y por todas y todos. Gracias.